Dios sabe lo que pido, que las ocupen todas, otra cosa que me hagas una narcopiso, eso no, pero para las familias todas, se las abro yo hermano, se las abro todas y cada una de ellas, pero no eh, Rocket Camp, que las ocupen todas hermano, todas y cada una de las que hayan cerradas, pero todas, y al que tiene la segunda vivienda, tanto lo mismo, pero tanto lo mismo, todas hermano, hay más de 5 millones de piso, cerraicos sin nadie, y todas son del banco eh, vamos, pero toditas, toditas, pero bueno, algunas se pueden, como digamos, demorar más, y otras menos, y es lo que tienen, si, eso es lo que hay, y no tiene mucho más, siempre, siempre hermano, si el piso o casa fuera del banco, bueno no sé, esto, si el piso o casa fuera del banco, le veo bien eh, bueno a ver, más que nada, mira por así decirlo, una casa, eh, que sea de un particular, no, tampoco seamos, no, pero todos los pisos que os vais a encontrar, casi un 95% son de pisos, si coges uno del BBVA, te van a echar rápido, vamos, al momento, al momento te van a echar, si son de la Caixa, te puedes quedar un tiempo, si son del Sabadell, pero el único más potente es el del BBVA, y ya os lo digo, porque sé, ¿entendemos? Son complicados, pero bueno, eso es lo que tienen. ¿Qué dice mi colega del Estado? Al contrario, en los sitios donde he estado he sido muy cordial con todos los vecinos, mira, uno os contaría más, en una de las últimas casas donde estuve, era un, en una organización de ole, pero caserones, pero en una de las casas que hacía una esquinera, hacía como toda una plaza de ahí, estaba abandonada, por así decir, ¿vale? No sé lo que valdría esa casa también, ya os lo digo, no, tienes tú para pagarla, o sea, las dimensiones que tenía, tenía dos plantas, podría ser casi todo este parque, bueno, era una brutalidad, ¿vale? Pero estaba abandonada, era de una persona, bueno, eran de dos hermanas, ¿vale? Y era lo privado, ¿qué pasa? Que esa no la vendieron, y esa casa en sí se tiró también unos 15 años cerrada, yo me fui a vivir ahí, y me tardaron, ¿qué os digo? Pocos días, al segundo o tercer día ya estamos haciendo la mudanza, ahí vienen los mozos, bueno, se comen una mierda y nada. Y al cabo, solo os digo que tenía una piscina olímpica, ¿eh? Me la arreglé, ¿sabéis la de mierda que tenía la piscina? Se quedaron todos los vecinos flipando, ¿eh? Había de tierra, había de todo dentro de la piscina, ¿eh? Dentro de la piscina, vamos, que tú no tienes huevos a limpiarla. Pues aquí el Menda limpió todo el patio, la piscina, vamos, tres años tuve la piscina ahí sacándola, bombeaba el agua, sacaba el agua, yo tiraba el agua, la agua la tenía pinchada, ya os lo digo, pinchadísima, con una manguera de bomberos, ya te digo yo, entre horas se me llevan a una piscina casi como la de cuando vas tú a las piscinas de verano de ahí del barrio, ¿sabes lo que te digo? A las municipales, flipa la piscina que yo tenía, ¿eh? La pinté de color blanco el suelo, las parecitas de azul, en serio, en serio, una pasada. Pues me acuerdo un día, que salgo de la casa, y el vecino, esto, antes de que yo llegara, porque ya me jipié de la casa, aparcaba su coche, fuera. Desde el día que yo estaba, todos los días le aparcaba adentro, y en uno, que era un fin de semana, me acordaré toda la vida, un sábado, por la mañana, eran las 11 de la mañana, en Notas dejó su Audi, era un pedazo de Audi familiar, que eso por lo menos era un 5000 de motor, bueno, una barbaridad de coche, ¿eh? En Notas pensaba que eso lo rayaría, porque él tuvo ahí en ese terreno, en ese terreno, para vigilar una... ¿cómo se llama, tío? Un remolque, ¿vale? Porque en Notas me vino, oye, perdona, sí, ¿eh? Perdona, ¿me puedo llevar el remolque? Y digo, claro, si es tuyo. Y sí, sí, era suyo. Pues una mañana, tío, que paso por al lado de su casa, porque era una calle, que no era salida, ¿eh? Tú entrabas por ahí, yo te paraba, hermano, y tú te cagabas, ¿eh? Pocos han pasado por esa calle y se quedaban cagados, vamos, que ya no entrabas nunca más. Era una entrada y ya tenías que dar la vuelta, no te ibas por otro lado, no, no. Y parabas por mi casa, por mi casa. O sea, veías toda mi casa y ya no me molaba, ¿eh? Pues ese día que salgo y me encuentro un pedazo de reloj, hermano, que ya te digo que eso valía dineral, dineral. ¿Sabes lo que hizo el Menda? Y ahí no me vio nadie, ¿eh? Picar al vecino. Que no se despierten mis hijos, ¿eh? Porque yo tengo dignidad, hermano. Y te lo puedo asegurar. Me lo podía haber cogido y me lo podía haber llevado. Oye, con la persona que estaba yo, se quedó flipando. Le piqué. Le piqué y le digo, perdona, dile a tu marido que es algún momento. Ya ves, cuando me vio y le enseñó el reloj, le faltaban patas para venir. Le faltaban patas. Y me siento orgulloso de haberle dado el reloj porque yo no le tengo que quitar nada a nadie. Pero ese reloj me hubiera dado mucho, 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 muchísimo de comer. Eso lo juro yo por mis niños. Y el reloj lo tenía en el capó del coche. Que ya me dirás tú cómo se quitó el reloj y lo dejó en el capó. Y me dijo la mujer, oye, es que estaba limpiando el coche. ¿Cómo te dejas ese pedazo de reloj? Y me lo podía haber quedado, ¿eh, gente? Y ya te digo que mis 5.000, 6.000 me los llevo. Más en verdad lo que valía ese reloj, ¿eh? Madre mía. Y ese día, pues nada, ya he comenzado a darme pintura. Me dieron un pedazo de foco para el patio. Siempre me hablaban muy bien. Lo que me hiciera falta. Me siento orgulloso de no haberse lo quitado. Encima picado, molestado y dárselo. Ahora puedes decir, hostia marido, yo me lo hubiera quedado. Bueno, tú, yo no. Yo no, yo no, yo no, yo no. Yo no, yo no. No. Yo no. Y ya me acogieron muy bien ahí, ahí. O sea, ahí en la organización. Y me tiré 3 años y medio en esa casa. Y la jueza me dejó un año más, ¿eh? Si veíais a las mujeres cómo estaban llorando. Pero cómo puede estar este chaval ahí, que esta casa la queremos vender. Y la jueza le dijo, cállense. Así fue, cállense. Y ya ves, me vino una cartica que me podía tirar un año y medio más. Y lo apuré, lo apuré. Después ya tuvimos el último juicio y me dieron un promedio de 6 meses. Y hasta el último día. Hasta el último día. Esto no broma, ¿eh? Y ahí recogí todo, limpié la casa, la limpié y me fui. La limpié toda anterita. No dejé nada. Se lo dejé todo impoluto. Y en esa casa no había nada. Ni cocina, nada, 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 nada. Tuve que ponerme yo una cocina. Todo. Instalación de luz. La flama esa casa, ¿eh? Ahora veis la casa. ¿Qué si os la enseñara? Vale, más de un millón de euros. La han reformado. Más de un millón de euros. Veis la casa y dices, Mario, ¿en esa casa has vivido tú? Bueno, es que ahora la han reformado. La pintada, la han ensanchado. Una pedazo de casa. El que se ha metido ahí es un colega de mi mejor amigo que me quedo flipando. Y sus padres la han comprado. Y tiene un pedazo de terreno. Pedazo caserón donde yo vivía. Y estamos hablando de una casa antigua, ¿eh? Antigua, ¿eh? Pero es lo antiguo mejor que lo nuevo. Solo digo que en el mismo pasillo de la casa podía meter un coche. Solo por el pasillo. Habitaciones. Tenía cuatro habitaciones. Un salón. Que son tres salones de tu casa. La casa que tú quieras. Y si la tuya es pequeña, siete salones. Impresionante. Solo el salón ese. Tenía yo un hurón metido. Con césped y todo. Porque yo con mi cuarto flipaba ya. Si podía jugar a fútbol dentro de mi cuarto. Impresionante, impresionante. Qué tiempos aquello. Qué tiempos, qué tiempos, tío. Fue brutal, la verdad. ¿Qué tiempos, qué tiempos, tío? Gracias.